hola hola chicas y chicos cómo están hoy les traigo maquillaje de otoño bueno voy a comenzar con mi corrector de liur y esta paleta de adara voy a estar utilizando el color naranja y amarillo primero aplicaré en la sobra naranja lo que es en la cuenca y vamos a ir difuminando luego voy a estar utilizando la sombra amarilla y vamos a difuminar utilizaré esta paleta gelden y vamos a aplicar con otra brocha y lo voy a aplicar hacia abajo esta sombra la voy a estar aplicando de poco en poco puedes aplicarlo también en el párpado móvil no hay ningún problema ok vamos a seguir difuminando y aplicando este color luego luego sello un poco con la sombra amarilla puede te voy a estar utilizando este brillo de opv no recuerdo el nombre chicas ya luego después les digo por instagram porque se me per se me ha movido el nombrecito y se ha combinado con otros voy a estar utilizando este lápiz de un tono piel un tono como meloncito lo voy a estar aplicando en la línea del agua para que mis ojos se puedan ver un poquito más grandes nuevamente agarro la paleta de gelden y voy a utilizar el mismo color y lo vamos a aplicar abajo en las pestañas ven a debajo de las pestañas inferiores vamos a hacer la parte de abajo un poco más y como difuminado vuelvo a agarrar estos de esta paleta y los mismos colores y vamos a difuminar también abajo luego vamos a pasar máscara porque en este maquillaje no voy a ser delineado voy a estar aplicando estas pestañas que me gustan mucho de de melia lashes se llama iris estaré utilizando este iluminador de opv y este mismo iluminador lo voy a aplicar en el agrimal ahora voy a estar aplicando máscara también en las pestañas inferiores ustedes ya saben que yo siempre aplico esta máscara porque me gusta porque me agranda mis mini pestañas bueno chicas de labial yo estoy utilizando de la splash es un color oscuro pero ustedes pueden cambiar por otro labial a mí me gustó más con labial oscuro sentí que era más para para esta ocasión así que la verdad que a mí me encantó este color y el acabado también me gusta mucho y bueno ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje les di estas dos opciones con cabello oscuro y cabello claro para que ustedes vean más o menos cómo es que se ve y bueno chicas nos vemos hasta la próxima no te olvides apoyar mi canal con un dedito arriba y suscribirte al canal nos vemos bye bye